Ya no tengo nada que envidiarle al éxito Tu mente está calmada, sociedad como en el gésico Lo típico es lo ético, polis y cagos Méteme con los segundos, a la mierda que jugamos Amante de nostálgico, cagándose en el fuck love Quítame del vuelo, que pa'l cielo no hace falta, vio Solo dos cojones, que la vista no vaya pa' abajo Puede que en la tumba, descompuesto, sea el campeón Los pétalos de mi jardín abandonado No quisiste el pase, declinaste tú mi invitación Los modales que tenías ya se han congelado O mi bella dama, no tan bella sin educación La calma ya me cansa, el suelo mojado Si necesitas llama, venga, dale acción Ya fuiste en el momento menos indicado Y hoy me pides, venga, dame tu atención Después de tanto tiempo hablando del pasado Hoy ese niñato pide ejecución Mi alma no está partida en dos lados Los golpes que encaje me han hecho lo que soy Después de tanto tiempo hablando del pasado Hoy ese niñato pide ejecución Mi alma no está partida en dos lados Los golpes que encaje me han hecho lo que soy Después de tanto tiempo hablando del pasado Hoy ese niñato pide ejecución Mi alma no está partida en dos lados Los golpes que encaje me han hecho lo que soy Después de tanto tiempo hablando del pasado Hoy ese niñato pide ejecución Mi alma no está partida en dos lados Los golpes que encaje me han hecho lo que soy